Macallín, quiero saber cuánto has leído durante la cuarentena. Es por eso que voy a evaluar tu dominio lector para ver la calidad y la velocidad de tu lectura. A continuación, vas a leer un texto durante un minuto lo más fluido que puedas y luego vamos a contar las palabras. Voy a leer durante un minuto. Ricitos de oro y los tres osos. Había una vez tres osos que vivían en su casita en medio de un bosque. Eran el papá oso, la mamá osa y el osito. Cada uno tenía su propio plato para comer. Un plato grande para el papá oso, un plato mediano para la mamá osa y un plato pequeño para el osito. Tenían tres sillas para sentarse. La silla grande para el papá oso, la silla mediana para la mamá osa y la silla pequeña para el osito. Vamos a contar las palabras que leyó Macallín. 1, 2, 3, 84, 85, 86, 87 palabras en un minuto. Ahora te toca a ti. Grábate leyendo el texto durante un minuto y envíaselo a tu profesora. Luego vas a recibir una respuesta en tu correo electrónico. Recuerda practicar con otros textos para que ayuden a mejorar tu fluidez y tu velocidad. Esperamos con ansias tus videos. Que estés muy bien. Adiós.